¿Qué tal amigos, amigas, televidencios y televidencias? Hoy vamos a hablar del actor, locutor, periodista y doblajista Fabián Guzmán. Y yo, yo no tengo una personalidad. Yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades. Pero para no hacerla larga, los voy a dejar con especulo. El capi de tu utilicapi. Sí, muy triste, pero el caro Luigi, que nunca quería levantarse para ir a comprar una cigareta. Un giorno, amaneció muerto de un suicidio. Y con suicidio, se pegó 16 balas. Por la espalda. Y para finalizar el presente de Yucast, un adelanto del siguiente. Plantar un hijo, escribir un árbol y tener muchos libros.